Música Vete aunque tenga que hacer mañana sin canciones pa' que vuelva Vete porque para retenerte la verdad ya no soy quien Nunca he sido a fin de que el amor vive entre paredes y celdas Y se diferenciar perfectamente lo que está mal y está bien Vete acostumbrando a que tus celos no se harán una costumbre Porque hasta la cumbre no se llega con tanta inseguridad Vete porque estoy hasta la madre de habitar entre la lumbre Y más en estos tiempos donde hay menos equidad Vete si te vas, vete sin hacer preguntas, vete en paz Vete con la firme y de aunque hoy no veas ni lo creas Hacerlo correcto y este justo es el momento para que te vayas Una cosa más, cuando te alejes no voltees para atrás Mira que puedo retractarme y olvidarme de lo que era te estoy pidiendo Y ya estoy viendo como corro a recuperarte Que así no es Vete si te vas, vete sin hacer preguntas, vete si te vas Preguntas, vete en paz y vete con la firme y de aunque hoy no veas ni lo creas Hacerlo correcto y este justo es el momento para que te vayas Y ya no aguanto más, el infierno sigiloso que me das No hay viernes que no me gobiernes y del sábado ni hablamos Ya no puedes verme con las llaves en la mano Porque adónde vamos y tú no vas Vete si no lo digo, para que te vayas en la casa Si esa es tuya, más que no quiero terminar en una patrulla Con un sinfín de cargos inventados por tu mente Miente macabélica y grisosa de paso No sé ni en qué momento si enredarme entre tus brazos Y cuando fue que me volví un adicto de tus besos Mejor me callo porque si le sigo hasta regreso Y todo ya con la fe Miente macabélica y grisosa de tu mente 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 Que cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes Debí de suponerlo, pero no quería creerte Me duele lo que hiciste, lo acepto así estoy muy triste Pero eso se pasa contra el líquido en la panza Y eso haré, por tu culpa y tomaré Nomás aclárame que dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste Si ya no me extrañas, ¿qué contestarás? Que inventarás frente a tus amistades Para que no sepan lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade Y tengas que pagar El precio de la soledad Música Me duele lo que hiciste, lo acepto así estoy muy triste Pero eso se pasa contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa y tomaré Nomás aclárame que dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste Si ya no me extrañas, ¿qué contestarás? Que inventarás frente a tus amistades Para que no sepa lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te invade Y tengas que pagar El precio de la soledad No sé si quiero hacer esto ¿Por qué? Es una cena familiar Me siento un poco extraño No, ven, porque te voy a presentar a mi familia Tranquilo, vamos En definitiva Esto es definitivo Y es que nuestro adiós Ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe El porqué de poder Seguro que se puede En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar tus besos Y tu forma diferente Y hacerme el amor De tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué Porque nosotros no encuentro respuesta Y asimilar Y asimilar Que llegamos tarde Caray, como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido del adiós Lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción Aún no lo des Por eso Tengo una sorpresa para ti Insignificante Pero Creo que te puede gustar Antes decirme Me gustaría brindar Por mi sorpresa Y por tu sorpresa ¿Qué? ¿No te gustó? Si todo tiene un porqué Porque nosotros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray, como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro El ruido del adiós El alma me taladra Tú tienes algo que yo no La última La última La última La última Sigan tocando por favor Su Будera ¿Qué? No Su Будera Sólo Sé O No No Sé 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 Y que la pena no te embargue lo digo de corazón Que de nostalgia no te embriagues cuando veas aquel sillón Ay que los besos que te falten los encuentres siempre en él Porque aún te quiero, te repito, no veas el sillón aquel Porque ahí me vas a encontrar y te pueden traicionar Usarán que esta mujer es que es lo más de durar Tiene memoria a la piel Y en eso no hay nada más Y lo que quisiera saber Yo solo espero que él te quiero que te dijo si es real Porque si no es así lo estás haciendo mal Haré un esfuerzo porque no me gane a mí la tentación Pero aunque pase lo que pase no me digas que el sillón Porque ahí me vas a encontrar y te pueden traicionar Susarán que esta mujer es que es lo más natural Tiene memoria a la piel Y en eso no hay nada más Lo que quisiera saber Es que le vas a inventar No hay nada más Y en eso no hay nada más O sea no hay nada más Pero no hay nada más Lo que quisiera saber Me pidió que le escuchara Que me calmara y no era lo que parecía Conteste si para idiotas estudiará Me dijo para y bájale a tus groserías Le dije ya no eres nadie Pa' corregirme mucho menos por denarme Y que si un día quisiera aprender principios Seguramente buscaría en otra parte Y cegado por el coraje Le imprimí más ironía a mis palabras Ese día me puse mi orgullo de traje No me importó que su mejilla se mojara Y aunque la charla fue breve Duró lo suficiente como para herirla El momento me costó de entenderla Y ahora como le hago para conseguirla Borracho le dije vete Hoy bueno y sano como diablos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Que estoy pagando Y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles Pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo no tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse Y al día siguiente la cruda Me despertó con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes de culpa Y una probada de mi propio chocolate Borracho le dije vete Borracho le dije vete Hoy bueno y sano como diablos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Que estoy más solo que el mismo sol Y tengo deuda Debo perdón Me Woolhead Me casas in the past tres Lo pronto y no creí que iba a decirlo Lo pronto y no creí que iba a decirlo Yo dejaré que te puisca Pero meовать ya Yan講 Pero si te la truc forgotten Bien los que Looking a Benedict Ah11 Y ta Whole la pistola No porque seguramente Te voy a querer más No porque después Ya no habrá marcha atrás No y mejor dejemos todo Que muera por la paz No y aunque eres un error Que quiero cometer No aunque sea lo imposible A punto de suceder No aunque todos mis candados Ahora quieran ceder No y aunque me esté muriendo Por cambiar de respuesta Y porque pudo ser distinto Y lo que más me molesta No y aunque por dentro Tenga un sí Amor basado Y no porque ellos no merecen Quedar en el fuego cruzado No porque cuando se pudo Yo fui el último en tu lista Y no porque no Y por favor no insistas Música No sigas que a mis demonios Vas a despertar No sé qué más quieres en mí provocar No vengas aquí de nuevo A quererme probar No sé de tus artimañas Que voy a caer No juguemos con fuego Que vamos a arder No porque luego será tarde Para retroceder No y aunque me esté muriendo Por cambiar de respuesta Porque pudo ser distinto De lo que más me molesta No y aunque por dentro Tenga un sí Amor basado Y no porque ellos no merecen Quedar en el fuego cruzado No porque ahora ya es muy tarde Para poder estar juntos No porque no No porque no y punto No porque no y punto No porque no siempre habrá Que difícil es la vida cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada Unas caras con asombro y otras más desfiguradas El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda La esperanza se vea viva, pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula La ansiedad y el desespero con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje, señor ahora le contesto Solo dejé que la cuaje Y es que ¿cómo se prepara para dejar esta vida? Si yo no compré boleto y ya estaba de salida Quisiera ser catarino pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto y el suero por segundo Como una fiera encaulada a punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me encierren, no me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Yo todo lo doy O mejor dicho lo debo porque esto se va a acabar hoy Antes que no haya retorno O mejor de tu entorno me voy Decidido estoy Y es que me cansé De tu egoísmo de pan con lo mismo agotado te dé Aquel gramo de paciencia con tu indiferencia se fue Y yo con él Hasta el más iluso Necesita aunque otro niño Un es pero este bien Como se encuentra mi niño Yo a camino un grave error Por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día Que la habilidad tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Tarde o temprano verás que no es buena inversión Y hasta el más iluso Necesita aunque otro niño Ya te quiero ver Como se encuentra mi niño Iba camino a un grave error Por cometer La falta de cariño Y llegó el gran día En que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Y terminé comprobando que tengo razón Que así fue que te arranqué De un solo golpe mi vida No hay demasiado que hacer Cuando no ves la salida No me dejaste opción Realmente no hubo opción Más que la despedida A buena hora parezco Lo que vivimos fue insano Gracias a Dios desperté Y metí el freno de mano Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Es demasiado lo que gano No hay ningún caso No hay nunca No hay nunca No hay nunca No hay nunca Gracias por ver el video.